Hola, soy Floribet y en esta ocasión, a petición de ciertos seguidores, les voy a mostrar parte de mis trabajos en cartón, lata, papel y plástico. Te invito a suscribirte y a darle a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!